Hola chicos, mi nombre es Iñor y sean bienvenidos a un nuevo día más. Si ustedes quieren, pueden suscribirse a mi canal. Les quería decir que hoy vamos a jugar un juego que se llama... No sé cómo se llama... Ganestars. Vamos a jugar este juego que se llama así. Y vamos a hacer un truco que ustedes quieren pintar o no lo quieren pintar. ¡Gracias! 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 Vamos a entrar, estamos entrando en ese juego ya, gáme los frete, estamos entrando, ve que de verdad este truco si que funciona, ahora porque no me funciona a mi, voy a sacar un video de Free Fire, si ustedes quieren. Free Fire 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!